Yo tengo la compu, tengo que limpiar un montón de cosas, ordenar lugar, entras en una vibración que ya entró, que te pone distraído, te pone, te lleva a otras situaciones, cuando ya te sentas a pintar, baja algo extraño, por eso yo le digo a la cápsula, vos si te sentas, si vieras donde yo pinto, es un sillón que tiene medio, te mueve, parece medio una butaca, y es vertiginoso, ponele, he pintado 7 cuadros en un día, y esta energía es tan que te acelera, que muchas veces no te deja ni, o acostarte, o lo que fuera, tenes que que yo, por eso me puse a 3 cuadros por día, y mi señora puede decir, no, justo, mira, bueno, te estaba por decir, no, es que yo soy súper distraída, la verdad, él es el que un poco me trae a la realidad, porque soy también media, pero el otro día agarré y me dice, por favor, fíjate, ponete las pilas, porque yo en este momento no estoy para pensar en nada, es decir, para, necesito, estoy como en otro mundo, por favor, fíjate vos bien, que no se, que no se nos pase nada, viste, especialmente cuando salimos, por los lugares donde vamos, y todo eso, que yo siempre me dejo llevar por él, sin embargo, él me pidió que yo prestar atención, así que tuve que ponerme las pilas. No, cuando no quiero pintar, o sea, eso lo sufre. Ah, y cuando no, y cuando está reacio a tener que ponerse a pintar, como es, se pone, es como un león encoblado, va de acá para allá, agarra esto, que no se sienta y pinta, es decir, no, es algo que no, 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 está complicado. Yo tengo que pintar ahora 142 cuadros, vos piensá, uno, dos, vos estás por el día y tenés toda una pila por delante, ahora no pasa eso porque no veo la hora de entrar a pintar, pero antes de que va el bulto, mirá lo que me pasa, yo veía un boceto y no lo quería bocetear, porque sé que después lo tengo que pintar, mirá la cabeza de uno, y empieza a aparecer tres, cuatro veces por día, empieza a agarrar el pelo de cabeza y tiene que agarrar el bocetear, y bueno, ¿entendés la contrariedad del humano?